En el transcurso de millones de años, los animales han desarrollado un arsenal de armas mortíferas diseñadas y adaptadas para la caza, la defensa o el ataque. Los dientes, las uñas, los cuernos, la electricidad, los aguijones, el camuflaje, los olores y las toxinas se emplean con efectos devastadores dentro del arsenal animal. El empleo de venenos y toxinas para matar o inutilizar a los enemigos ha sido copiado por el hombre desde que vio a los animales utilizarlo. Existen muchas criaturas venenosas, pero pocas tan mortíferas como estas. Aunque el ruido de sus escamas caudales avisa a sus presuntos depredadores, el veneno de la serpiente de Cascabel es valiosísimo a la hora de protegerse o de buscar alimento. El pez piedra es un maestro del disfraz, pero cuando se ve amenazado, despliega las espinas venenosas de su lomo garantizando una dolorosa muerte al depredador. Por otra parte, el escorpión es un símbolo aterrador desde hace miles de años a causa de su oscilante cola, capaz de inyectar una dosis letal de veneno en sus víctimas. Otra criatura marina muy hábil a la hora de esconderse es el pulpo de anillos azules y puede causar parálisis e incluso la muerte. Los sapos marinos se han introducido en países donde no habitaban y a causa de las toxinas de su piel, casi todos los depredadores los evitan, permitiéndoles dominar extensas zonas. La araña de Sidney se aferra a su víctima clavándole varias veces sus enormes colmillos para inyectar un veneno capaz de matar a un hombre en menos de 15 minutos. El monstruo de Gila posee un veneno tan potente que los vaqueros narraban historias acerca de su mortal mordedura. Y la hormiga roja de fuego, pese a su diminuto tamaño, posee una toxina que cuando su veneno es inyectado por miles de ejemplares de una colonia a la vez, puede matar casi a cualquier criatura. Venenos letales La serpiente de Cascabel Las imágenes de las deidades más poderosas veneradas por los aztecas y los mayas eran adornadas con representaciones de la Cascabel, su serpiente de las visiones, que hacía de canal de comunicación entre este mundo y el otro. Y la identificación de este reptil con la muerte tiene sus motivos. Originarias de América y en un territorio que llega desde la Columbia Británica hasta Argentina, hay 42 especies conocidas de serpiente de Cascabel. Su tamaño puede variar entre los 30 centímetros y los 2 metros y medio. Estos reptiles moran en hábitats muy variados, pero son más frecuentes en llanuras pedregosas, donde pueden tomar el sol, esconderse de los depredadores y cazar. Suelen alimentarse de animales pequeños como aves, lagartos y roedores. Se llaman serpientes de Cascabel porque para anunciar su presencia agitan una especie de sonajero que poseen al extremo de la cola. Ciertos roedores y la serpiente rey, inmunes a su veneno, no prestan atención a este sonido. Pero estos reptiles no solo son famosos por sus sonajeros. Las Cascabel, como se las llama, son las serpientes que más muerden en Norteamérica. A pesar de lo cual, rara vez atacan si no se las provoca. Para cazar, pueden esperar pacientemente a sus presas o buscarlas activamente por los agujeros. En lugar de asfixiar a su víctima, como muchas otras serpientes, la Cascabel se lanza en décimas de segundo inyectando su veneno. Las serpientes de Cascabel inyectan veneno con los colmillos. Lo transmiten por un conducto procedente de las glándulas situadas en la zona externa de la mandíbula superior. Al morder, los músculos que rodean dichas glándulas se contraen, comprimiéndolas y haciendo que las toxinas lleguen a los colmillos. Cuando no se usan, los colmillos se pliegan contra el paladar. Estos reptiles nacen ya ponzoñosos y con colmillos y la mayor parte pueden controlar la cantidad de veneno que inoculan. Sus toxinas destruyen los tejidos e impiden que la sangre se coagule. Un mordisco de una cascabel puede causar una parálisis grave. Cuanto más edad tenga la serpiente, más veneno posee. Al ser mordida, la presa no muere inmediatamente. Sino que parece escapar ilesa. Pero el veneno no tarda en hacer efecto. Mediante el olfato, la serpiente sigue el rastro de su víctima hasta encontrarla muerta. Usando el hocico y la lengua, la cascabel localiza la cabeza de su presa y la devora entera. Y la devora entera. Los jugos digestivos de estas serpientes son muy potentes. Deshacen carne, huesos, plumas y cualquier otra cosa. Si el animal era muy pequeño, la cascabel seguirá cazando. Pero si es lo bastante grande, buscará un lugar seguro y cálido en el que descansar mientras hace la digestión, hasta que tenga que volver a salir de caza. El pez piedra. Durante milenios, los aborígenes australianos han relatado historias de personas víctimas del pez más venenoso del océano. El pez piedra. Este habitante de las regiones costeras del Indo-Pacífico es extraordinariamente peligroso. Letal incluso para el hombre. Y el peligro no solo se debe a su terrible veneno, sino a su magnífico camuflaje. El pez piedra suele ser de color gris o pardo, con manchas amarillas, naranjas o rojizas y se puede confundir con una piedra o un coral. Mide unos 35 centímetros, pero se han visto ejemplares de medio metro de longitud. Suelen encontrarse ocultos entre corales o piedras. Pero algunos prefieren enterrarse en los fondos arenosos. Su camuflaje les ayuda a cazar esperando escondidos a que pase algún pez o crustáceo despistado. Se podría pensar que este pez tan peligroso emplea su veneno para cazar. pero no es cierto. Su gran arma es su rapidez. Para ver cómo ataca es necesario grabarlo con cámaras de alta velocidad. sin embargo, se sirve del veneno como mecanismo de defensa. Ante un depredador, el pez piedra confía antes que nada en su camuflaje. Si eso falla, utiliza su veneno. Este pez posee 13 espinas rígidas en su aleta dorsal capaces de inyectar su veneno. Y cuando se siente amenazado, alza dichas espinas para atravesar la piel de la criatura que le incomoda. Su veneno contiene citotoxinas y neurotoxinas. A menudo, el pez piedra es la última cena de los depredadores inconscientes o un doloroso recordatorio para los que andan por el lecho marino. Esta criatura tan esquiva como mortífera espera para usar su mayor arma cuando sea necesario. El escorpión A menudo descritos como seres prehistóricos, los escorpiones existen desde hace más de 400 millones de años, cuando vivían los dinosaurios. Y siempre han inspirado terror al hombre a causa de su feroz aspecto y su enorme aguijón. El escorpión habita en todo el mundo y hay casi 2.000 especies. Capaces de sobrevivir en casi cualquier hábitat, desde el desierto hasta la selva tropical, la vida media de estas criaturas es muy variable, de 6 meses a 25 años. Estos arácnidos, emparentados con las arañas y las garrapatas, suelen pasarse el día bajo las piedras o escondidos en alguna grieta. Es de noche, bajo el manto de la oscuridad, cuando cazan. cazan en el mismo territorio durante toda su vida, pero emplean varios métodos para conseguir alimento. la mayoría de los escorpiones cazan insectos y arañas utilizando su temible aguijón. Algunos esperan junto a su madriguera con las pinzas abiertas y el aguijón preparado para lanzar un ataque sorpresa a sus víctimas. Otros buscan activamente alguna presa. como son cortos de vista, emplean unas estructuras sensoriales parecidas a cepillos situadas en sus patas para encontrar su camino. y al ser carnívoros, su dieta se compone exclusivamente de los animales que logran cazar. con las enormes pinzas que posee en el primer par de extremidades sujeta a su presa para luego atacar rápidamente con el metasoma la cola que contiene el aguijón. De esta forma, inyecta el veneno y acaba con la víctima. Gracias a su veneno, el escorpión come sin ser molestado. Todos los escorpiones son ponzoñosos y su veneno contiene numerosas toxinas, cada una con un efecto distinto. Pero solo unas cuantas especies poseen un veneno lo bastante potente como para matar a un ser humano. La boca del escorpión es muy pequeña y solo sirve para absorber líquidos. Pero una vez capturada la presa, las enzimas inoculadas disuelven sus tejidos permitiendo al cazador devorar su interior por completo. Los escorpiones no se alimentan con frecuencia, solo una vez cada dos o tres semanas. pero no solo usan su veneno para la caza, sino también para protegerse. Existen depredadores como las escolopendras, musarañas, búhos, murciélagos y coyotes que comen escorpiones. Pero su mayor amenaza son los suricatos y las mangostas, inmunes a su veneno. Otro peligro son sus congéneres del mismo sexo. Cuando un escorpión macho invade el territorio de otro, en ocasiones luchan a muerte y el vencedor devora a su rival. El pulpo de anillos azules. Además de un camuflaje impecable y un cuerpo que puede entrar por las grietas más diminutas, el fascinante pulpo de anillos azules posee un veneno capaz de matar a un ser humano. El pulpo de anillos azules es una de las criaturas marinas más peligrosas del mundo y se le suele encontrar frente a las costas de Nueva Gales del Sur y de la Australia meridional y occidental. Su esperanza de vida es de unos dos años. Con un tamaño de entre 2 y 10 centímetros y aparentemente dóciles, cuando se los ve cazando cangrejillos, gambas y pececitos diminutos, parecen inofensivos. Pero cuando se sienten amenazados o provocados, su cuerpo se ilumina con unos anillos de color azul iridescente que contrastan con el tono amarillento de su piel. Esto es un aviso de que están dispuestos a atacar inyectando un veneno lo bastante potente para matar a casi cualquier enemigo, incluido el ser humano. Como otras especies de pulpo, el de anillos azules sabe aprovechar su hábitat al máximo. Pasa la mayor parte del tiempo escondido en huecos o camuflado entre el paisaje submarino. Así se protege de depredadores como las morenas, los meros y los tiburones. desde su escondite, el pulpo de anillos azules se lanza y se aferra a su presa con la ayuda de los tentáculos. La boca de este pulpo es una especie de pico situado en el centro de sus ocho tentáculos que sirve para romper el exoesqueleto de los cangrejos y las gambas e introducir en el cuerpo de sus presas un veneno producido por las bacterias de sus glándulas salivales. Este veneno contiene tetrodotoxina, una potente neurotoxina que paraliza los músculos y órganos de la víctima sin que ésta pierda la conciencia. No pasa mucho tiempo hasta que la presa queda totalmente paralizada y puede ser devorada. El pulpo de anillos azules lleva dentro suficiente veneno para matar a 26 hombres y al no haber de momento ningún antídoto es uno de los habitantes del océano más fatídicos. Hasta ahora hemos visto cuatro animales que emplean el veneno para cazar y defenderse. La serpiente de cascabel domina las Américas con el veneno que inoculan sus colmillos siempre después de dar su señal de alarma. El pez piedra caza mediante emboscadas y sus venenosas espinas no le ayudan en esta tarea pero protegen de posibles depredadores. El espantoso escorpión que habita en todo el mundo agarra a sus presas con las pinzas antes de clavarles su aguijón inyectándoles su letal veneno. Y el pulpo de anillos azules se llama así por los círculos de color azul iridiscente que exhibe antes de atacar con un mordisco capaz de matar a un hombre. Pero estas son solo algunas de las criaturas que emplean el veneno entre sus armas. El sapo marino Originario de América y utilizado como herramienta de control biológico en las plantaciones de caña de azúcar del norte de Australia el sapo marino se ha convertido en una plaga debido a su rápida reproducción y a la falta de depredadores. A pesar de su nombre el sapo marino es un anfibio totalmente terrestre originario de América Central y del Sur aunque ahora podemos encontrarlo también en Australia Oceanía y el Caribe. Las hembras son significativamente más grandes que los machos con una longitud media de unos 12 centímetros y una esperanza de vida de entre 10 y 15 años en cautividad. Es un animal muy prolífico y las hembras depositan millares de huevos en cada puesta. Su afición a procrear lo ha convertido en una peste en países donde se introdujo con el fin de combatir otras plagas como la del escarabajo gris de la caña. Pero no solo su voraz apetito sexual ha llevado a estos anfibios a aumentar enormemente su número. La vista es el sentido principal para estos sapos a la hora de cazar pero también poseen un gran olfato. El sapo marino devora pequeños roedores reptiles otros anfibios pájaros y casi cualquier cosa que le quepa en la boca como plantas comida para perros y basura humana. Gracias a esta dieta indiscriminada nunca mueren de inanición. Las glándulas de su piel son muy tóxicas. La mayoría de los animales que se lo comen mueren por lo que limita mucho los depredadores que deberían controlar la expansión de la especie. La piel del sapo marino es seca y verrugosa con unos pliegues sobre los ojos que se prolongan hasta las fosas nasales. Puede ser gris parda aceitunada o amarillenta y con distintos dibujos. Tras cada ojo se sitúa una enorme glándula parótida y por todo el lomo otras más pequeñas que producen su veneno. Incluso los renacuajos de esta especie son tóxicos si se ingieren. El veneno del sapo marino es la defensa definitiva. Entre los depredadores de su hábitat natural están el ibis, la anguila, las serpientes y la hormiga bala. El anfibio no puede evitar ser atacado o devorado, pero suele llevarse a su enemigo a la tumba. Las glándulas de su piel segregan un fluido lechoso llamado bufotoxina, mortal no sólo para los animales, sino también para el ser humano si se ingiere. El veneno de este sapo es tan tóxico que le ha permitido adueñarse de varios parajes, transformando una posible solución en un problema aún mayor. La araña embudo. Inspira terror a los que tienen fobia a las arañas desde que fue descubierta. Con su fama de agresiva y el veneno posiblemente más tóxico de todos los arácnidos, la araña embudo es una criatura temible tanto en el campo como en la ciudad. Las arañas embudo forman una subfamilia de los arácnidos que consta de unas 40 especies, todas originarias de Australia. Suelen alimentarse de insectos, pero ocasionalmente cazan ranas o pequeños reptiles. Muchas de estas especies producen un veneno letal tanto para los animales como para el ser humano. Y el más potente es el de la araña de Sidney. Las arañas embudo pueden medir desde un centímetro hasta cinco y la parte frontal de su cuerpo está cubierta por un caparazón. Al final del abdomen poseen largos órganos y ladores. Con sus enormes quelíceros inyectan el veneno y despedazan a su presa. Estos colmillos o quelíceros son tan duros que atraviesan fácilmente una uña o un zapato. La araña embudo habita en lugares frescos y húmedos, por ejemplo, bajo las piedras o en troncos de árboles caídos. Es frecuente encontrarla en jardines que contengan rocallas o arbustos, pero rara vez se la ve en campo abierto. La guarida de estas arañas está llena de hilos de seda irregulares que salen de ella. La vibración de estos hilos avisa a la araña de que hay una presa cerca y puede salir para cazarla. Las hembras son mucho más grandes que los machos, pero estos presentan unos quelíceros mucho más largos. Durante la estación cálida, los machos adultos vagan en busca de hembras con las que aparearse. se sienten atraídos por el agua y con frecuencia acaban cayendo a alguna piscina donde sobreviven durante varias horas gracias a las burbujas de aire que se adhieren a su cuerpo al hundirse. La araña embudo no suele ser agresiva, pero si se siente amenazada se defiende ferozmente levantando las patas delanteras y mostrando sus terribles colmillos antes de atacar. Algunas arañas pueden elegir si inyectar o no veneno. Sin embargo, en esta especie es muy raro que no lo hagan. Algunos machos han matado a personas con un veneno específico que solo afecta a los primates. a causa del enorme tamaño de sus quelíceros la mordedura de esta araña es muy dolorosa y deja heridas sangrantes. Tras su ataque los síntomas aparecen en cuestión de pocos minutos dependiendo del tamaño de la víctima. sin el tratamiento adecuado una persona puede morir en 15 minutos. El veneno de la araña embudo contiene toxinas que atacan el sistema nervioso del ser humano y otros primates. Curiosamente, no parece afectar al sistema nervioso de otros mamíferos. A principios de la década de los 80 se elaboró un antídoto y desde entonces nadie ha muerto por picaduras de esta araña. El monstruo de Gila En el salvaje oeste americano los pioneros narraban historias sobre grandes lagartos de aliento ponzoñoso y mordedura letal. Estos relatos se basaban en sucesos reales y su protagonista era el monstruo de Gila un lagarto venenoso. El monstruo de Gila se reconoce fácilmente por el color negro de su cuerpo adornado con dibujos rosas, naranjas y amarillos. Por lo general estos lagartos pesan menos de 800 gramos aunque el más grande estudiado llegaba a los 2,2 kilos. Se mueven despacio y miden hasta 60 centímetros. Habitan en zonas de matorral, en desiertos con plantas crasas o en robledales y se refugian en madrigueras, entre matojos o bajo las rocas. Les encanta el agua y a menudo se los ve remojándose en los charcos dejados por la lluvia. El monstruo de Gila pasa el 90% de su vida oculto en su madriguera bajo tierra o en refugios rocosos. El horario de su actividad depende de la estación. Durante la primavera y a principios de verano pasea y se alimenta por las mañanas mientras que más avanzado el verano prefiere hacerlo por la noche. Los mayores peligros para el monstruo de Gila son los coyotes y las aves rapaces. Estos reptiles devoran huevos de diferentes animales y en ocasiones también aves, mamíferos y reptiles de pequeño tamaño, insectos o carroñas, según las oportunidades que se les presenten. Aunque el monstruo de Gila posee una dieta muy variada, come con muy poca frecuencia, de 5 a 10 veces al año. Por esta razón cuando se alimenta llega a ingerir un tercio de su peso en comida. El monstruo de Gila cuenta con un arsenal muy completo. Su olfato es tan agudo que puede localizar huevos enterrados a 15 centímetros de profundidad y seguir el rastro de un huevo que ha salido rodando. Una vez localiza a su presa, la mata aplastándola con sus mandíbulas o, si es lo bastante pequeña, la devora viva. Pero la búsqueda de alimento no se restringe al suelo. Este lagarto puede trepar por árboles y cactus para buscar huevos. El monstruo de Gila produce sus toxinas en las glándulas salivales de su mandíbula inferior pero no posee fuerza suficiente para inyectar el veneno. Lo que hace es llevarlo a los dientes al masticar. Al abrir y cerrar la boca, el veneno pasa de la glándula a los dientes y de ellos a su víctima. El monstruo de Gila es uno de los pocos lagartos venenosos que existen. Puesto que solo come huevos y criaturas pequeñas e indefensas, se cree que su veneno se desarrolló como mecanismo de defensa junto con su brillante colorido que avisa a los posibles depredadores de su toxicidad. El veneno del monstruo de Gila contiene neurotoxinas y aunque es tan potente como el de la serpiente coral, este lagarto produce cantidades muy limitadas. Aunque se mueven con lentitud, estos reptiles muerden rápidamente y una vez cierran sus mandíbulas resulta muy difícil y doloroso librarse de ellos. Además de su terrible apariencia, su variado arsenal hace del monstruo de Gila un enemigo formidable para las criaturas que comparten su hábitat. La hormiga roja de fuego. Existen miles de especies de hormigas pero solo una minoría pica inyectando veneno a sus víctimas. La más famosa de esas hormigas se ha introducido en varios países de todo el mundo donde en la actualidad es considerada una plaga peligrosa. Fácilmente reconocible por su color rojizo y su dolorosa picadura, la hormiga roja de fuego posee distintos nombres dependiendo de dónde se encuentre. La hormiga de fuego se considera una especie invasiva. Se reconoce por su cuerpo negro y rojizo y por su tamaño menos de 7 milímetros. Los ejemplares adultos se parecen a cualquier otra hormiga y muestran la estructura típica de cualquier insecto. La hormiga consta de cabeza, tórax y abdomen, más tres pares de patas y un par de antenas. Muchas especies muerden y algunas incluso lanzan ácido fórmico que irrita los ojos y la piel. Pero la hormiga roja de fuego posee un aguijón especializado para inyectar su veneno alcaloide además de fuertes mandíbulas para morder. En los grupos de estas hormigas existen obreras de muy variados tamaños. Algo extraño entre estos insectos. La colonia levanta grandes montículos en zonas abiertas donde recogen principalmente plantas y semillas. Pero las hormigas rojas de fuego son extremadamente agresivas y a menudo atacan a pequeños animales matándolos. Mientras que otras hormigas muerden y luego echan ácido en la herida esta especie solo muerde para sujetar a su presa mientras la atraviesa con el aguijón de su abdomen inyectándole veneno. El dolor de su picadura se asemeja al de una quemadura de ahí su nombre. La agresividad de la hormiga de fuego suele hacer emigrar a las hormigas nativas de la zona por lo que casi nunca tiene que competir por el alimento. Construyen sus hormigueros cerca de ríos o lagos o en cualquier otro sitio con tierra húmeda. Las entradas suelen estar ocultas bajo una piedra o un tronco. Si no es así rodean cada entrada formando un montículo de 40 centímetros de altura. Un pequeño grupo de reinas puede formar una colonia pero aunque solo sobreviviera una de ellas en muy poco tiempo podría producir miles de obreras. Las reinas únicas hembras reproductoras de la colonia suelen ser de mayor tamaño y su único propósito es procrear. Los machos se aparean con ellas e inmediatamente después mueren. El resto de la colonia está formada por soldados con unas mandíbulas grandes y fuertes y obreras que se dedican a cuidar del hormiguero buscando alimento y atendiendo huevos y larvas. Unas moscas parásitas depositan sus huevos en el interior del tórax de la hormiga de fuego y cuando ésta muere las larvas se trasladan a su cabeza por donde salen las moscas adultas. Arsenal animal hace miles de años que el ser humano emplea venenos para ejecutar o asesinar a sus enemigos. Pero aprendió esta técnica de los animales que han seguido evolucionando y perfeccionando el uso de las toxinas en la lucha. Como la serpiente de cascabel que avisa antes de morder e inyectar su mortífero veneno. El pez piedra un maestro del disfraz que se defiende con unas espinas ponzoñosas. El escorpión cuya cola termina en un aguijón cargado de veneno que le sirve tanto para cazar como para defenderse. El pulpo de anillos azules que aunque pequeño contiene toxinas suficientes para matar a 26 personas. El sapo marino que no pica ni muerde pero cuya piel está cubierta de una sustancia tóxica letal para los depredadores. Las arañas en budo se defienden con mordiscos capaces de matar a un hombre en menos de media hora. La mordedura letal del monstruo de Kila se hizo famosa en el antiguo oeste por los relatos de los vaqueros. Y las hormigas rojas de fuego dominan por completo cualquier territorio en el que establecen sus colonias matando criaturas mucho mayores que ellas. El ser humano se ha convertido en la fuerza dominante del planeta pero mientras nosotros evolucionamos intelectualmente los animales desarrollan rasgos físicos que les proporcionan las variadísimas armas del arsenal animal.